El día 15 de diciembre y dejó en claro que él jamás había fijado fecha, recalcando que sólo sería a partir de ese día más. No sabía cuándo. Ahora el ex-manager de Juan Gabriel apareció en el programa Al Rojo Vivo donde estableció otra fecha para que el Edivo de Juárez supuestamente apareciera en el ojo público, a lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños. El me dijo que yo hablara con los medios y dijera a ver si quieren hacer ese día el Día Internacional de Juan Gabriel porque en México no hay entonces que fuera el día 7, el día que nació y reaparecer el, expresó Joaquín en el programa. Y es que mucho se ha dicho sobre la supuesta resurrección de Juan Gabriel ya que en el algunos programas de televisión comenzaron a mostrar fotos donde supuestamente el cantante está vivo y escondido para después poder impactar a todos con la gran fecha. Por su parte fans y colegas del famoso han dicho que Juan Gabriel sí está vivo mientras que otros exigen que se deje el tema por la paz pues lastiman a la familia de uno de los máximos exponente de la música mexicana. En esta nota.